Puedes cambiar la programación, puedes reescribir los programas inconscientes, porque eso es relevante. Cuando tomes esos deseos y anhelos de la mente consciente y los uses como un programa para poner las creencias en la mente inconsciente, será lo más emocionante y liberador que podrás hacer en toda la vida. Porque cuando estás en el programa inconsciente, el 95% del día, sin que ni siquiera pienses en él, tu mente te llevará a esa dirección. ¿Y es esa tu libertad? Las células de tu cuerpo están cubiertas por la piel, desconectadas del entorno. Pero para sobrevivir, esas células tienen que ajustar su genética y su comportamiento para adaptarse y mantener su sobrevivencia en un entorno cambiante. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que las células que están dentro de tu cuerpo saben de hecho lo que pasa en el mundo real si están desconectadas de él? Yo les respondo que es el papel del sistema nervioso. El trabajo del sistema nervioso es leer las señales del entorno y transmitirle esas señales a la célula. Como lo vemos, nuestro cuerpo recibe señales de dos entornos diferentes. Las señales dentro de nuestro cuerpo, así como las señales desde afuera de nuestro cuerpo. Y la función del sistema nervioso es leer ambos entornos. Esa es su función. La relevancia es que el sistema nervioso lee la información del ambiente. Y luego lo traduce en señales que son enviadas a 50 billones de células dentro del cuerpo para alertarlas sobre lo que pasa en todo el mundo. De hecho, ese es el verdadero enunciado. El entorno controla el comportamiento de las células. Pero la mente hace una interpretación de esas señales basada en las experiencias de vida. Para muchas personas esto es difícil. Pero vamos a ponerlo en otro contexto para relacionarlo con las computadoras. Hay un hecho muy interesante sobre que nuestro cerebro es como una computadora debido a que tiene un mecanismo de autocorrección construido en el inconsciente. El inconsciente significa que mi consciente puede escribir en la computadora sobre qué sucede en el mundo. Pero si escribo algo, esa señal será traducida y enviada a la célula. Entonces, si yo escribo algo que el inconsciente no reconoce, lo autocorregirá y también lo cambiará para ajustarse a lo que piensa que escribí en el inconsciente. Así que yo pongo amor y el inconsciente lo cambia por vivir. Eso es un significado totalmente diferente debido a la mala interpretación. El punto es que los deseos y anhelos de la mente consciente están filtrados por los programas de la mente inconsciente. Entonces, si tienes un deseo o un anhelo que no se ajusta a un programa existente, entonces todo el trabajo del inconsciente es traducirlo a algo que tenga sentido para la creencia inconsciente. No traducirlos realmente para la consciente. Puede que tengamos maravillosos deseos y anhelos y si no es así, ajústalos a los programas que recibimos. El inconsciente, entonces, los cambiará a algo que comprenda. Para que todo esto tenga un real y cierto sentido, piensen en su teléfono y escriban algo en él. Por ejemplo, pongamos la palabra epigenética y buscamos. Cuando escribo epigenética en la base de datos, el teléfono dice que no reconoce esa palabra y que hace. Arroja diferentes opciones que pudieran parecerse a la palabra epigenética. Ese es el sentido. Todo eso significa que si yo escribo algo en mi sistema que no está realmente respaldado por el programa, entonces el sistema lo cambiará a lo que sea que se ajuste a todas sus creencias. El asunto con todo eso es que si yo quiero tener a epigenética en el teléfono, lo que tengo que hacer es abrir el diccionario y entonces añadir la palabra. Después de eso, cada vez que escriba la palabra epigenética, el teléfono entenderá a lo que yo me refiero. Ir a la base de datos y cambiar el programa es de lo que se trata la psicología energética. Ella dice que si tu comportamiento no se ajusta a tus deseos y anhelos, entonces será necesario ir al programa e instalar los nuevos comportamientos que quieres que se manifiesten. Entonces, el cerebro tendrá todo el medio y la idea de lo que hablas. Quiero hacer énfasis en lo que la naturaleza de la biología cree en el hecho de que solo el entorno controla los genes. Te daré un ejemplo sencillo de lo que digo. El hecho de que tenga a dos personas en el mismo entorno, pero que cada uno de esos individuos tiene una reacción diferente a ese ámbito. Si solo el entorno controlara los genes y el comportamiento, entonces ambos individuos deberían tener la misma conducta. Pero no es así. Ambas personas responden diferente a ese entorno. No, ¿por qué? Es el mismo ambiente. Pero cada mente tiene una interpretación diferente. Y esa interpretación, entonces, la enviamos a las células. Esto es lo importante, sí. El entorno controla la epigenética. Hay un ámbito externo, pero hay un ámbito interno. Y ese reconoce a los humanos. Entonces, el ámbito interno no es una lectura directa del mundo exterior. Es una interpretación de ese mundo. Y es por eso que cada uno de nosotros tiene una respuesta diferente al mundo. Y es por eso que la biología de la creencia es una extensión de la base que controla ese entorno de la epigenética. Entiende que a todo lo que haces le pones energía. Entonces, comienza a revisar lo que haces en la vida. Porque si le pones energía a cosas que no puedes cambiar, eso es exactamente como escribir un cheque y tirar tu dinero a toda la calle. Porque no lo recuperarás. Piensa en la realidad de que tienes una chequera de energía. Y de que cada vez que lo usas, debes preguntarte que si eso va a mejorar mi vida o si solo es una pérdida de tiempo. Si me involucro en una discusión sobre política, terminaré usando toda mi energía. Y eso es lo que te estoy diciendo. Vamos, vamos a perder energía. ¿Y crees que eso cambiará el mundo? No. ¿Usar toda mi energía para tratar de convencer a los demás de cambiar sus vidas o a que cambien su estilo de vida los hará más saludable? Si no están listos para hacerlo, perderé mi energía. Entonces, un pensamiento interesante. Si te doy una chequera de energía y te pido que escribas un cheque cada vez que tienes un pensamiento, entonces tú tendrías que preguntarte si ese pensamiento mejorará tu vida o si me alejará más de toda mi vida. Cuando te das cuenta de eso, comienzas a dirigir tus acciones. Pon tu energía en las cosas que mejoren tu vida y que te den la oportunidad de sobrevivir y que vayan más allá de la sobrevivencia y hacia la prosperidad. El asunto es que enfrentamos tiempos muy difíciles. Mientras más pensamientos pongas en aspectos negativos, más piensas en el miedo. Y no solo que estás desperdiciando energía, sino como en las creencias biológicas, esos pensamientos negativos, ese estrés negativo, afecta todo tu sistema inmune y también produce enfermedad. ¿Cómo cambias tu mente inconsciente? Pregúntate en primer lugar, ¿cómo aprendió? ¿Qué fue primero, Teta? Un cerebro de 7 años funciona a menor vibración que la conciencia. Hay que desacelerar el cerebro a una vibración mucho más lenta. Luego pasa a la mente inconsciente. Presten atención. Por eso los hipnoterapeutas en los viejos tiempos tenían un reloj y lo movían de un lado a otro. Él se movía y les decían, te sientes somnoliento y muy cansado. La razón era porque el vaivén apaga la vibración consciente. Y la siguiente vibración es Teta, que es la hipnosis. Para hipnotizarte, primero tengo que hacer que tu cerebro consciente se detenga. Y luego pasas a estado Tera, a vibración Tera. Entonces, lo que sea que se produzca en el afuera no irá a la mente consciente. Lo que sea que veas en el afuera irá a mi programa inconsciente. Si quieres cambiar el inconsciente, tienes que hablar con él. ¿Cómo haces eso? Pues primero, hipnosis. Yo pienso, pero necesito ir a un hipnoterapeuta. Yo les digo que no. Es la parte genial. Porque tenemos vibraciones diferentes. La vibración más alta es Delta, la del sueño. La siguiente más alta es Tera. La hipnosis y la imaginación. Y la siguiente más alta es Alpha. La calma, la conciencia. Y la siguiente mucho más alta se llama Beta, que es como un salón de clases, como lo hacemos aquí conscientemente. ¿Bien? Porque es difícil. Cuando duermes, estás en un nivel más bajo. Y cuando despiertas, pasas a Tera. Y es como en esas mañanas que estás entre despierto y dormido. Y luego, cuando estás totalmente despierto, estás en Alpha. Ahora estás consciente. Y cuando te vas al trabajo, estás en Beta, que es como funciona en la conciencia. Cuando regresas a casa, eso se revierte. Llegas a casa del trabajo, estás en Beta y te relajas. Oh, la vibración de la conciencia se desacelera y llega a Alpha. Este es un hecho. Cuando las vibraciones bajan de Alpha, la conciencia se apaga para la noche porque vas a dormir. Pero hay un periodo después que se apaga Alpha y antes de que llegue a Delta, el más lento. Ese periodo se llama Teta porque es relevante. Ponte los audífonos y pon cualquier programa. ¿De qué? De lo que quieras. Un programa de autoayuda para tener una buena relación, para ser saludable, para hacer un trabajo. Lo que quieras consigue el programa. De autoayuda, ponlo en un reproductor de CD y te pones los audífonos. Y mientras aún estés despierto, antes de irte a dormir, oyes lo que está pasando. Pero en el momento en que te duermes, tu mente consciente se apaga. Funciona Teta. Se está haciendo el trabajo, ¿no? Te estás autoinotizando con unos audífonos. Lo que sea que no oías porque tú dormías. La mente inconsciente también lo estaba oyendo. Y cuando lo repites, instalas un nuevo programa. Ese es el primero, la autoinopsis. Entonces, la ciencia dice que tenemos dos mentes que funcionan realmente al mismo tiempo. Una se llama la mente consciente y la otra es la inconsciente. ¿Y cuál es la diferencia? La mente consciente es donde estás como espíritu, identidad y una identidad única. Cuando estás en la mente consciente, percibes todo el mundo. ¿Y qué hay de la mente inconsciente? No es la mente creativa. La mente inconsciente son los hábitos, las cosas que aprendiste y has experimentado en la vida y que se hicieron hábitos. La mente inconsciente no piensa ni crea. Ella presiona el botón y ejecuta una sola conducta. Este es el punto. Cuando estamos en la mente consciente, conectamos la espiritualidad a la biología y el planeta físico en el que vivimos. Y es la mente creativa, es la que despierta en la mañana y dice, Oh, desearía tener esto y aquello, esas son las cosas que quiero. Y entonces salgo y salgo y comienzo el día y adivina qué. Bueno, simplemente el 95% del día no operas desde la mente consciente. Pensamos el 95% del día y eso lo reconoce la ciencia. Entonces nuestro comportamiento está controlado simplemente por la mente inconsciente. Muy bien, entonces la conclusión final es que la mente consciente contiene entonces toda la creatividad y tiene los deseos y los anhelos. La mente inconsciente fue programada por otras personas. Tu madre, tu padre, tus hermanos y tu comunidad. ¿Cuál es la diferencia? Te despiertas con un deseo y un anhelo de lo que quieres. Y el resto del día ejecutas los programas que tienes de otras personas que no responden a tus deseos y no los respaldan. Y todo lo que ves es la consecuencia de eso y dices, Santo cielo, ¿por qué no funciona? La respuesta es porque no lo ves. Porque recuerda, se llama inconsciente, prefijo, prefijo, in, sin. Así que cuando esa conducta se ejecuta, la psicología nos dice que el 70% o más de los programas en el inconsciente nos quitan el poder. Nos autosaboteamos y limitan las conductas. La realidad es esta. Tenemos grandes deseos y anhelos y aún así nuestra vida no está controlada por ellos. Nuestra vida está controlada por esos programas que nos quitan todo el poder. Todo lo que vemos es la conciencia de la inconsciencia invisible que sabotea todos los deseos y anhelos que tenemos. Y para concluir, ustedes verán que todo el poder lo tengo yo en donde deseo. Yo puedo con lo mío. ¿Qué tal si no caes en el inconsciente por defecto y si te quedas en la mente consciente? Eso se llama conciencia plena. ¿Por qué es relevante? Porque cuando estás consciente, mantienes la mente en el presente. Eres el creador de tu vida. Cuando las personas están en conciencia plena, manifiestan sus deseos, anhelos y felicidad. Para todos nosotros es un despertar. Piensas que tus deseos y anhelos dirigen tu vida. Eso es una ilusión. En realidad, tu vida está dirigida por los programas obtenidos de otras personas. El cuerpo nos ofrece sensaciones. Dolor, amor, alegría, felicidad, furia. Lo que sea que provenga de ese mecanismo es un mecanismo. Los ojos absorben la luz, pero no ven la luz en la parte de atrás del cerebro. Ven la energía, las vibraciones, el sonido que viene a mis oídos. No oigo el sonido. Oigo las vibraciones. Esa es una vibración. Es una vibración química y siempre dice, cielo santo, esto es un sensor. Esto lleva las experiencias de vida a un cuerpo que nos da visión, olor, tacto, dolor, amor, alegría y… Y esto vuelve al origen. Vinimos aquí a tener experiencias de vida. Pensé en el momento del despertar. Me dije, rayos, esta es la gran diferencia entre hombres y mujeres. Los hombres no pueden tener esas experiencias sensoriales. Y les diré por qué. Porque las mujeres son muy sensibles. Y esa es su forma de vida. Ellas son sensibles y luego dicen, pero los hombres no lo son. Yo digo que es una programación. Nos programaron para ser sensibles por una razón. No se puede ser soldado si eres sensible. No puedes matar a nadie si eres sensible. Los hombres fueron programados deliberadamente para perder la sensibilidad. Para poder ser usado para hacer esas tareas como matar a alguien más. Y yo digo, cielo santo, y luego perdí la razón para estar en este planeta. Perdí la sensación de qué se trata el amor. ¿Qué es la sensación de alegría y felicidad? Es algo que no me permiten como hombre porque interfiere con el trabajo del soldado. Digo, he desperdiciado mi vida y eso fue un despertar. Dije, rayos, sal y tócalo, siéntelo, huélelo y haz lo que quieras. Y si es realmente bueno, hazlo otra vez. Y si no salió muy bien, entonces no lo hagas otra vez. Viniste aquí a vivir esas experiencias de vida. ¿Por qué quieres desperdiciar tu vida sintiendo todo ese miedo, esa ansiedad, todos esos problemas? Esa es una decisión. Es la concientización. No lo sabemos porque estás programado para ser víctima. Entonces, así te manifestarás toda la vida. Y esa es la razón por la que me honra acompañarte, Jeff. Porque lo estás viviendo en este momento, intentas llevarles este mensaje a los demás. ¿Por qué? Para despertarnos. Porque estamos aquí para manifestar el cielo en la tierra. Para enamorarnos. Y digo, ¿qué hay de todas las guerras, la pestilencia y la plaga y todas esas cosas? Yo digo, ah, es una manifestación. Nosotros lo estamos manifestando. Se puede vivir en este mundo sin siquiera involucrarse con estas cosas. Tienes que cambiar. Quién eres y lo que eres y lo que quieres. Es la mente consciente contra los programas. La mente inconsciente. Cuando entiendes esto, te fortaleces. Y digo que te fortaleces para hacer lo que digo, crear el cielo en la tierra. Entonces, las personas piensan, ah, cuando uno muere va al cielo. Les digo que ese es un gran error porque llegaremos a las puertas del cielo. San Pedro estará allí y dirá, bueno, ¿cómo estuvo tu experiencia en la tierra? ¿Por qué? Allá es donde eres creativo. ¿Qué creaste? Dímelo. Yo no quiero esperar hasta el final, viejo. Mi mamá se casó de nuevo cuando era relativamente vieja y se casó con este sujeto que era, diría que un sujeto cascarrabias, que no era un hombre feliz ni nada de eso. Vivió unos 95 o 96 años. Tuvo cáncer. Mi madre lo cuidó en casa. La última semana de vida no estaba aquí. Estaba más bien comatoso. Y dos días antes de morir, de repente abrió los ojos, despertó y le dijo a mi madre, no me divertí mucho. Y de repente me dije, rayos, morirá en dos días. Se despertó hoy y dijo que no se había divertido. ¿Eso no me pasará a mí? De verdad no me pasará porque estaré pendiente de todo eso. Por eso, por eso no me pasará. Porque cuando se termine diré, fue maravilloso. Vamos a hacerlo otra vez. Doc. ¿Estás aquí, Doc? ¿Hola? Doc. Sí, habla Marty. ¿Dónde estás? Oh, bien, bien. Sí, sí, iré para allá. Doc. Doc. Doc, ¿dónde estás? Oye, Doc, déjame entrar, está lloviendo. Espera, espera, dos segundos más. ¿Ah? Oh, 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 no. ¡Marty! ¡Marty! Tenemos que volver al futuro. Doc, Doc, ¿qué pasó con el DeLorean? No pude hacerles frente a los pagos durante la pandemia, pero oye, este es un buen auto. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Marty, Marty, tenemos que regresar al futuro ahora. Doc, el futuro parece incierto. No creo que deberíamos ir al futuro en este momento. No estás pensando en la cuarta dimensión. Sube al auto. Te lo explicaré cuando lleguemos. Bien, de acuerdo. Vaya, Doc, ¿dónde estamos? ¿Qué fecha es esta? Martí, si miras el monitor interno que está ahí, verás que estamos en un intermedio. Nos movemos a través del tiempo de una civilización antigua hacia el futuro de una nueva civilización. Vaya, esto luce caótico y aleatorio. ¿Esto es normal? La verdad es que no es aleatorio. Tienes razón. Es caótico porque lo caótico tiene un patrón, aunque no puedas verlo. Si quieres conocerlo, mira la antigua civilización que se derrumba. Y mientras lo hace, las piezas forman una nueva civilización que se está levantando. Estamos en el medio, así que no es aleatorio. Doc, ¿esto es todo una gran ilusión? Es una ilusión porque cuando piensas que el mundo está hecho de materia y energía, ese es un concepto falso. Pero ahora la física cuántica reveló que no existe separación entre la materia y la energía. Los átomos que conforman la materia son energía. Así que todo es una ilusión. La realidad es una ilusión, aunque es permanentemente persistente. Doc, ¿me estás diciendo que el futuro cambia en función del ámbito que tengamos previsto? En efecto. Y la razón es porque debido a que el planeta se mueve a través del sistema solar en el universo, la energía que rodea al planeta cambia. Ese es el campo. Y cuando éste cambia, entonces la materia cambia. Estamos en un proceso de evolución. Entonces nos movemos de una vieja estructura a un nuevo mundo sostenible. Para entender lo que te he dicho, Marty, mira el monitor interior. Allí te demuestro la ciencia llamada simática, que es la ciencia de cómo las vibraciones, la energía y el campo dan forma a la materia. Puedes ver cómo funciona. Al regar partículas en un plato de metal y al aplicarle vibración y un campo energético a través del plato, las vibraciones provocan que las partículas salten y formen un patrón. Pero cuando cambias la vibración, el viejo patrón se derrumba y simultáneamente emerge uno nuevo. Entiende eso. Exactamente así es como estamos hoy en día en el planeta Tierra. ¡Vaya, Doc! ¡Es una locura! ¿Una locura? ¡Marty, no sé a qué te refieres! Todo es una locura. Nos estamos moviendo hacia el futuro donde todo es salud, armonía y amor. ¡Aguarda, Marty! Tienen que despertar a la realidad, chicos, que somos todos un montón de personas débiles y vulnerables. En lo que se refiere a lo que está afuera, el cielo literalmente se está cayendo. Hemos recibido reportes de Australia en los que todos los que salieron de sus refugios de sobrevivencia fueron aplastados por el cielo que les caía encima. Las preciosas colinas verdes en el campo se han convertido en áridos desiertos. Sin mencionar a una banda de brujos rebeldes que embrujaron la tierra. Incluso hay reportes de animales que empuñan armas y caminan en dos patas. ¡Asústense todos! Esto es algo que no hubiéramos podido anticipar. Mi misión es mantenerlos informados de todas las cosas horribles que suceden allá afuera. ¡Solo intento protegerlos! ¡No me queda agua! ¡No hay más comida! ¿Cómo sobreviviré aquí? Pero... pero no puedo salir. No puedo sobrevivir aquí. No puedo sobrevivir allá afuera. ¿Qué voy a hacer? Conozcan a Bruce Lipton, el retrato de un hombre paralizado por el miedo. El humilde biólogo celular ha permanecido oculto en su refugio personal por más días de los que puede contar. Y el terror aparente que se precipita fuera de las puertas de su refugio excitado presenta un nivel de terror ilimitado en su mente. Sin embargo, existe un problema que toma protagonismo en este tan poco propicio día. A Bruce se le terminó el agua y la comida. La pregunta de cómo sobrevivir en un estado de protección crónica perdurará para siempre. Lo que están a punto de presenciar es una especie de combate mortal entre un hombre y sus creencias en la dimensión desconocida. Están entrando en una nueva realidad de la mente. Libera tu potencial con la llave de la imaginación. El reino de las percepciones cambiantes. Un mundo de física cuántica, de creencias y milagros. Acabas de entrar en la dimensión desconocida. Ya no tengo agua, ni comida. No puedo sobrevivir permaneciendo protegido. A fin de sobrevivir, tengo que salir porque puedo creer en el afuera. Pero no puedo salir porque hay muchas cosas aterradoras allá afuera que amenazan mi vida. Pero esperen un minuto. Oh, eso está en física cuántica. Sí, la física cuántica, la ciencia más valiosa en el planeta. Aquí está. Muy bien. La conciencia crea nuestras experiencias de vida. Vaya. Debo tener una conciencia diferente. No puedo asustarme porque el estrés desconecta mi sistema inmune y desconecta mi crecimiento y el mantenimiento de mi cuerpo. Debo cambiar eso a conciencia. No puedo sentir miedo. Debo reconocer lo poderoso que soy. Soy el co-creador del mundo. Soy fuerte. Soy saludable. Soy poder. Debo mantener esto como estilo de vida. Un sistema de creencias antes de que salga de aquí. Pero ahora que soy conciencia, ya no temo salir de aquí. Eso haré. El mundo a menudo se presenta con una realidad atemorizante. Pero a veces, el temor que sentimos solo existe en nuestras mentes. Y ahora, para Bruce, el miedo solo existe en la dimensión desconocida. También nos creímos esto, y no es cierto, que hay alguien en el inconsciente, lo que significa que si mi conciencia encuentra a mi inconsciente que adopta algún comportamiento que no lo respalda y a mi consciente me habla y me dice, Bruce, eso fue estúpido, puedes hacerlo mejor. Y tienes ese diálogo interno y te hablas a ti mismo y estás molesto por el hecho de que tu comportamiento está fuera de control, ¿a quién le hablas? Y esto me encanta porque la realidad es que estamos pensando, hablamos con nosotros mismos, y eso solucionará algo. ¿Y qué es ese algo? Los programas del inconsciente. Y ahí es donde yacen los problemas. El inconsciente es como una casetera. No hay nada allí. Esa misma verdad aplica también en este caso. Toma una casetera, métele una cinta, empújala, reprodúcela. El programa ejecutado no es de tu agrado. Eso es lo que quiero que hagas. Quiero que vayas y le hables a la casetera. Ve y habla con ella. Sugiérele, sugierele que cambie el programa. Incluso dile que quieres que se reproduzca. Haz todo eso y entonces moléstate contigo mismo. Porque le pediste al programa que cambiara y aún no lo ha hecho. Entonces moléstate contigo. Comienza a gritarte y a golpearte porque no puedes controlar la cinta. Eso no funciona. El último paso al que recurrir Dios, porque obviamente has intentado cambiar tu vida y no funciona. Solo Dios puede venir para cambiar la cinta. El chiste es que cuando charlas con las caseteras tienes que cambiar la cinta. La respuesta es que puedes hablar con mucho dolor, con tristeza en la cara y créelo que eso no, eso no cambiará. No es que no puedas cambiar la cinta, pero tienes que aprender a presionar el botón de grabar. Y entonces podrás grabar nuevos programas en la inconsciencia. Pero el viejo sistema de creencias como la psicología convencional nos dice, revisemos y descubramos por qué mi familia es como es. Sí, mi mamá me hizo esto y mi papá me hizo aquello y mis amigos hicieron esto y aquello. Entonces yo hago una lista de las razones por las que mi familia es como es. Estoy claro, mi mente consciente dice, cielo santo, pude poner esa película, pude verla. Entonces la pregunta es, ¿eso cambia la casetera? La respuesta es no. Por eso las personas se enfurecen, pasan por asesoría psicológica, conocen las razones, pero en su vida sigue igual. El punto es que para cambiar tu vida, entonces tienes que aprender a manejar la casetera para que grave y no solo hablar con ella. Debes entenderlo. Y de hecho, me encanta esta frase porque es graciosa, pero muy cierta. Finge hasta que se vuelva realidad. Se vuelva realidad. Por lo que si quieres ser feliz, debes acostumbrarte a actuar como tal. Empieza por decidirte que eres feliz. No importa si no lo crees o no lo sientes. Solo debes repetirte, estoy feliz, estoy feliz. No dejes de hacerlo. Esta repetición se convertirá en un hábito. ¿Y por qué? Porque me estoy enfocando en lo que quiero y aunque mi realidad indique lo contrario, sigo diciendo que soy feliz. No me importa. ¿Pero por qué lo digo tanto? Porque el subconsciente solo aprende con la repetición. ¿Y por qué insisto tanto en que hagamos esto? Porque después de repetirlo varias veces, mi subconsciente empieza a creer que es feliz de verdad. Y como el subconsciente controla el 95% de nuestro día, su función es convertir este programa aprendido en realidad. Si mi programación dice que soy feliz, mi mente procurará que sea así. Si, si mi programación dice voy a tener cáncer porque escuché a otra persona diciéndolo, mi mente se encargará de desarrollar esa enfermedad porque es la creencia que estoy alimentando. Sí, sí. Y si, si me digo a mí mismo que soy una víctima y no puedo superar algo, entonces mi mente dirá, sí, claro, es cierto. Te mostraré por qué eres una víctima y por qué no puedes superar esto. Porque yo soy la que controla tu realidad. Todos tenemos aproximadamente 50 billones de células en el cuerpo y todas son autosuficientes. Tienen su propia memoria y su propio sistema inmune. De hecho, también dirán que por 2,75 mil millones de años, solo hubo organismos unicelulares vivos en el planeta. Y que la naturaleza es como los organismos unicelulares evolucionaron hasta ser lo más inteligentes posibles. Se toparon con una limitación física porque la inteligencia está unida físicamente con la membrana de la célula. Se puede tener mucha membrana, por lo que la evolución se detuvo. Y un organismo unicelular dice, ¿cómo evoluciono más? La respuesta es que las células decidieron reunirse en comunidad compartiendo toda la información. Existe más información en 10 células que en una sola. Y existe más información en un millón o en mil millones. Cuando vemos un ser humano mientras lo veamos como un individuo, es que estamos compuestos por más de 50 billones de células. Y somos como la meba, una comunidad gigante. Lo que lo hace muy emocionante. Como dije, al clonar genes, extraje una célula del cuerpo humano y continuó viviendo. ¿Por qué? Porque tiene una propia inteligencia, es esencia. Cada función del cuerpo humano está presente en toda la célula. Así que la visión de cuando tenía 7 años se manifestó como cierta cuando crecí y me di cuenta de que las células son personas en miniatura. ¿Y qué sucede en el cuerpo humano? Aquí es donde viene el problema. Es porque tenemos 50 billones de células en comunidad, pero la mente es la que controla. Cuando un gobierno trabaja en armonía con las personas, entonces ellas progresan y la comunidad está en muy buena forma y crece. Pero cuando un gobierno no es muy solidario o no trabaja en armonía con toda una comunidad, entonces el gobierno puede provocar que la naturaleza de esa comunidad se desmorone e incluso llevarlos también al fin. Entonces descubrimos que nuestra mente es el gobierno. Y cuando contemplamos la armonía, el buen vivir y el equilibrio con la naturaleza y con cada uno, entonces le damos a nuestros 50 billones de células información de apoyo a la vida y a la química. Armonía significa darle al cuerpo comida saludable. Así es. Nada de estrés. Vivir en un entorno de felicidad. Así es. Sí, es como dije, cuando las células en la placa de Petri. Si las cambiaba de un buen ambiente a uno malo, las células se enfermaban. Pero no tenía que darles medicamentos. Todo lo que había que hacer era sacar la placa del entorno malo y ponerlo en el bueno. La broma que me gusta contar es que eso sucede en una placa de Petri. Pero adivinen qué. Porque nosotros somos placas de Petri cubiertas de piel. Debajo de nuestra piel existen 50 billones de células y el medio de cultivo es la sangre. Cuando cambio el medio de cultivo a una placa de plástico, cambio el destino de esas células. Y me pregunto, ¿qué controla el medio de cultivo? ¿Mi sangre? La química. Y la respuesta es que mis pensamientos influyen en mi cerebro. Y este libera químicos que coinciden con mis pensamientos. Cuando estoy estresado o le tengo miedo al mundo, libero químicos en el torrente sanguíneo. Y entonces, si abro los ojos y me enamoro, libero químicos completamente diferentes. Entonces preguntaré, ¿cómo se siente cuando está completamente enamorado? O, ¿cómo se siente cuando tiene miedo y me dice que se siente diferente? Yo creo que las células están bañadas en química. El sentimiento del amor produce una química diferente en la sangre a la que ayuda con el crecimiento y sana el cuerpo y ayuda al sistema inmune. En cambio, cuando percibimos razones para estar temerosos y liberamos en el cuerpo las hormonas del estrés, de hecho, apagamos los mecanismos de crecimiento y el sistema inmune para ayudar a ahorrar toda esa energía. ¿Por qué? Porque si crees que tendrás que huir de ese león, querrás toda la energía disponible para ellos. Y cuando una persona está estresada, ella destina su reserva energética para luchar y huir. Pero lo hace a costa de la salud, de la parte inmune del sistema. Mientras estés bajo más estrés, peor será la química en el sentido de no apoyarte con lo que experimentas. Así es. Ahora, ese fue un punto importante en la evolución. Ni el estrés, ni el miedo, son los verdaderos pilares de la vida. Los pilares de la vida son ser feliz y vivir en armonía con el entorno. De vez en cuando aparecerá un tigre dientes de sable. Bien, ese es el momento de estresarte. Ahora es el momento de correr. Pero el punto es que cuando en los viejos tiempos escapas de un tigre dientes de sable, recuperarás la salud y la armonía. ¿Qué hay del mundo actual? Que el mundo actual siempre está huyendo del tigre. Y eso no es sostenible biológicamente porque la química, la química de la protección contrasta con la del crecimiento. Sé que tengo una parte espiritual y otra parte física. Entonces me pregunté, ¿por qué tengo un cuerpo? ¿Por qué no ser un espíritu? Y mis células me dieron la respuesta. Creo que tiene mente de comediante. Seguía pensando en eso. Me lo preguntaba una y otra vez. ¿Por qué tener un cuerpo y no ser solo espíritu? Y 50 billones de células en mi cuerpo despertaron al instante y les dije, ¿cuál es la respuesta? Les hice una pregunta y me respondieron de vuelta con otra pregunta. Por eso digo que mis células son comediantes. Solo les pregunté por qué ser cuerpo y espíritu a la vez. Y esto es lo que me dijeron. Y cito. Bruce, si solo fueras espíritu, ¿cómo podrías probar el chocolate? Y de repente lo entendí. Eso fue lo más profundo que pude haber escuchado en toda mi vida. ¿Y por qué? Porque entendí que esto es un traje de realidad virtual, que me permite ver lo que me rodea, también oler y probar y escuchar. Pero, ¿por qué nos importa esto? Bueno, se los acabo de explicar. Imaginemos que somos espíritu. Pensemos que estamos en el mundo espiritual. Aunque reconozcamos que el amor y la conexión entre dos almas es algo hermoso, no sabemos cómo se siente. Como espíritu, no tengo manera de saberlo, ¿verdad? Solo la química de nuestro cuerpo hace que nuestro sistema nervioso traduzca ese conjunto de reacciones en sensación física. Esta sensación no es química, es vibración electromagnética. Es una emisión. ¿Y por qué les digo que es una emisión? Permítanme explicarles algo más. Creemos que nuestros pensamientos están aquí, así que conectamos cables y realizamos estudios para determinar nuestra actividad cerebral. Sí, dentro de tu cabeza, como si toda tu conciencia estuviera allí. Pero, ¿sabían que hay otra tecnología que nos permite estudiar nuestro cerebro? No hablo de la electroencefalografía EEG. Se llama magnetoencefalografía MEG. ¿Y en qué se diferencian? Las dos estudian el cerebro, pero ¿qué hace esta última? El magnetoencefalógrafo no analiza tu interior, ni siquiera toca tu cabeza. Esperen un momento. ¿Qué dicen? ¿Cómo que pueden leer mis pensamientos desde aquí? Y de repente, noto que mis pensamientos no están en mi cabeza. No, ellos se emiten al campo físico. Entonces, ¿puedo ver mis pensamientos desde afuera? No importa lo que piense, positivo o negativo, puedo hacer esto o no puedo hacer esto otro. Nada se queda aquí, sino que se transmite al mundo y al universo que nos rodea. ¿Y por qué pasa esto? Porque existe algo llamado resonancia. Cuando dos elementos están en vibración, si uno de ellos vibra, el otro también lo hará. Bien, y si no están en armonía, uno vibra y el otro no hace nada. Así que, ¿qué significa esto? Dios mío, esto es algo impresionante. Porque quiere decir que mis pensamientos son vibraciones que pueden emitirse al campo energético que me rodea. Y esto es física cuántica. Entonces, mis pensamientos solo entrarán en resonancia con aquello que tenga su misma vibración. Si yo emito un pensamiento amoroso, solo aquellos elementos que reflejen esa vibración responderán a mi pensamiento porque están en armonía y en resonancia. Si tengo pensamientos de negatividad o escasez, de incapacidad, miedo o temor, ¿qué creen que va a resonar con ellos? No creo que el amor esté en armonía con eso. Solo aquello que me genere más miedo, más escasez e incertidumbre resonará conmigo. ¿Y saben qué es lo que pude notar? Que todos somos creadores. Encarnamos en este cuerpo para crear. Y que lo que pensamos y sentimos no se queda aquí, dentro. Nuestra mente lo traduce en vibraciones electromagnéticas que se reproducen en el campo físico. Y eso se integra con nuestra vibración espiritual porque ambas están en resonancia. El cuerpo resuena con el espíritu y éste hace lo mismo con el cuerpo porque ambos vibran de la misma manera. Por eso creo que nuestra existencia importa más de lo que creemos. Porque somos creadores y muy poderosos. Eso hasta que el creador es programado para dejar de serlo. Y con el tiempo, ese creador por medio de la programación creerá que no es poderoso y cederá su poder. Hemos sido programados sistemáticamente para cuestionar lo que somos cuando todos somos creadores perfectos. A veces pienso, ¿por qué vinimos a crear en este mundo? Porque la fuente nos dio la oportunidad de elegir qué queríamos experimentar y vinimos aquí a materializarlo. Y cuando lo haces realidad, cuando sientes el amor y disfrutas su existencia, empiezas a emitir una vibración tan positiva que el universo no tiene otra opción que corresponder a esa vibración y hacer que experimentes más, más de todo lo mismo. Por ser biólogo, quiero hablarles sobre un aspecto diferente de la tensión, pero es lo mismo porque mi amiga Savage hablaba de la tensión y cómo podemos influir en el mundo que nos rodea. Quiero darles una interesante perspectiva biológica acerca de toda la consecuencia personal. de prestar servicio. Básicamente, esto tiene que ver con el ADN en las células. ¿A qué se refiere todo eso? Bueno, el ADN es el código genético. Y entonces, cada vez que se divide la célula, entonces se copia ese código. Ahora intentaré hacer todo eso con mi mano. Imaginen, imaginen que mi brazo es el ADN y le digo que es el momento de copiar. Existe una proteína. Digamos que el micrófono... Bien, gracias. Este es mi brazo y mi mano es la copiadora. Es como un tren que va en la ferrovía. Cuando el tren baja por el ADN, va dejando una copia del ADN por donde acaba de pasar el mismo. Eso es realmente genial. ¿Adivinen qué? Cuando el tren llega al final del ADN, no puede copiar la parte donde está el tren en la vía. Así que copia todo de aquí para arriba, pero no puede copiar este pedazo. Y entonces lo que hago es copiar las nuevas piezas originales. Y cada vez que se copian, cada vez que se dividen las células, el ADN se hace un poco más pequeño de como era antes. ¿Y esto por qué es relevante? Porque si se hace una pieza más pequeña de ADN cuando se copia, entonces cada vez que se copia se interfiere con el código genético. La naturaleza dirá, santo cielo, cada vez que se dividen las células, muy pronto recortaré ese ADN y estaré en problemas. Pero la naturaleza, al ser así, bastante inteligente, pone un pedazo de ADN al final que no es el gen, sino una extensión. Eso se llama telómero. Tal vez han oído esa palabra. Les pregunto qué es eso. Es una ferrovía extra, pero no es el gen. ¿Por qué eso es relevante? Porque cada vez que se copia, pierde un pedazo del telómero. Pero no se corta el gen, no. ¿De qué se trata el envejecimiento? Lo que ahora sabemos sobre el envejecimiento, la depresión y la enfermedad resultan cuando el ADN se copia. Tantas veces que el pedazo de telómero se acaba y la siguiente vez que se copia, se recorta el gen. Lo que interfiere con la biología. Al principio, se pensaba que los telómeros tenían un largo fijo y que cada vez que se dividía, se perdió un gran pedazo. Un científico por los años 60, Leonard Hayflick, calculó cuántas veces se puede dividir una célula antes de que se agotara el telómero. Y entonces dijo, oh, fueron de 50 a 60 divisiones celulares. ¿Y por qué eso es relevante? Debido a las células madre que nos mantienen vivos cuando continúan dividiéndose. ¿Qué sucede después que las células madres pasan por 50 divisiones celulares? Pues que ya no funcionan más y ya no puedes reemplazarlas en tu cuerpo. Dijeron, no, los humanos tienen un tiempo de vida determinado. Dijeron, 90, 100 años máximo. Oh, y esa es la expectativa de vida porque es cuando se agotan los telómeros. Eso fue muy deprimente. Porque quiere decir que, cielo santo, si estoy bajo estrés, recorto los telómeros más rápido. Mientras más estrés sufra, más se recortan. Y eso se debe a que, de nuevo, una mujer científica, porque a ellas siempre se les ocurren las cosas más interesantes que los hombres. Ah, esa científica descubrió que había una enzima llamada telomerasa. Telo, enzima, telomerasa. ¿Qué hay con esa enzima? Ella le agrega longitud al telómero. Mientras las células se dividen, si puedes activar esa enzima, extenderá los telómeros para que las células tengan una expectativa de vida ilimitada. Lo relevante de esto es la creencia de que solo vivimos 100 años es principalmente la consecuencia de no poder continuar extendiendo los telómeros en una persona promedio. Se comenzó a descubrir que influye en el telómero. Lo más importante es la falta de amor. Y si no tienes amor y tienes carencias afectivas en la telomerasa, dejará de funcionar. Si estás estresado o bajo estrés, la enzima deja de funcionar. Si no eres agradecido ni aprecias la vida, la enzima ya no funciona. ¿Por qué? Si no te gusta la vida, ¿por qué darte tiempo extra? Eso es lo que responde la enzima. Todo se reduce a los opuestos. El amor propio y el amor, que es lo más crítico, es uno de los más grandes impulsores de la telomerasa. La gratitud y la alegría de vivir aumenta la enzima. ¿Por qué? Si amas al mundo, quieres más. Solo tienes que preguntártelo y las células te darán más. Esa es una hermosa pregunta. El factor más importante de la actividad de la telomerasa es servir. Que estás haciendo algo. Haciendo algo en este mundo. Que tienes una misión para hacer algo. Que tu sistema nervioso les dice que no está listo para irse de aquí. Que tú tienes un trabajo que hacer. Los cuidadores, por ejemplo, viven vidas extraordinarias más largas y más sanas que otras personas. ¿Por qué? Porque ellos piensan mentalmente que tienen que servir y ayudar a las personas. Y por lo tanto, no se pueden ir aún. Y tienen que estar sanos. La respuesta del sistema nervioso a las células es activar toda la telomerasa. La conclusión es que si tenemos una misión en este mundo, una misión en este planeta, activarás la telomerasa. Servir es lo principal. Si andas divagando por el mundo, bien morirás como a los 90 años. Pero si sirves al mundo, puedes extender tu vida completa. Puedes extender toda tu vida. Ahora, la biología está parcialmente de acuerdo en que la expectativa mínima de vida es de 140 años. Entonces, como comprenderán en los términos física y mecánica cuántica o física y mecánica neutoniana, lo que vemos es que la física y la mecánica son sinónimos. La física realmente se refiere a los mecanismos por los cuales el universo y la física nueva operan. A mí no me interesa la física cuántica ni a ninguno de mis colegas. En toda la escuela de medicina, todos fuimos entrenados en física neutoniana y la diferencia entre ambas es abismal. La física neutoniana dice que el mundo en el que vivimos el universo es una máquina hecha de partes mecánicas. Si quieres entender cómo funciona, saca una parte. Estudia las piezas. Si las cambias, se modificará la operación. Esa es la base de la medicina. Vemos que el cuerpo humano, compuesto de partes mecánicas, cuando no funciona correctamente, cambia las piezas por medio de químicos y medicina. Y esa es la forma convencional en que funciona. Cuando comencé a leer sobre física cuántica, me di cuenta, oh mi Dios, de que los cimientos del universo no están basados en un universo mecánico físico. Están basados en una energía invisible llamada el campo. Digamos que si yo sostengo un imán frente a ti, tú puedes verlo, sí, pero no ves el campo magnético que te muestro. A lo que eso se refiere es que en nuestro mundo somos objetos físicos, cuerpos físicos, y que estamos inmersos en campos electromagnéticos, el campo magnético en sí mismo. Toda clase de campos como el telefónico, el de los celulares, el televisivo, el radial. ¿Cuál es la diferencia entre la física newtoniana y la cuántica? Que la newtoniana se enfoca en las partículas. Y la física cuántica dice que para entender por qué las partículas toman esa forma, tiene que entender el campo. El campo controla la biología, son las fuerzas invisibles. Hay una gran cita de Albert Einstein que es muy simple. Y él simplemente dice, el campo es el único organismo rector de la partícula. En otras palabras, en el mundo de las cosas invisibles, los campos y las partículas importan mucho. El campo es el que le da forma a la materia. Y esa es la base de la física cuántica. Eso es muy importante. Aquí están las partículas físicas de mi cuerpo. ¿Por qué están en buen estado? ¿Por qué podría estar en el sexto estado de la materia? Esa es la expresión física. Y la respuesta es que no mires el cuerpo. Tienes que entender las fuerzas invisibles en el campo. Y es curioso porque si lo piensas, cuando eras joven, en algún momento debiste haber tenido unas virutas de hierro que esparciste alrededor de un imán y de repente viste que las virutas formaron el patrón del campo magnético. ¿Eso viste? Bien, la física cuántica mira ese patrón e intenta explicar cómo es que las virutas de hierro forman ese patrón reconociendo que el campo existe. En otras palabras, ¿puedes explicar por qué las virutas tienen esa forma si el campo magnético no se ve? Y la respuesta es que no. ¿Cuál es la naturaleza de esto? El cuerpo y las células son como las virutas de hierro. La medicina trata de entender la naturaleza del cuerpo al ver las virtudes de hierro. La física cuántica dice que si no entiendes el cuerpo invisible, no puedes entender lo que ocurre en el cuerpo. El dinero equivale a energía. Puedes comprar energía con tu dinero. Y el significado de eso es que si eres ahorrativo, cuidas tu dinero y mantienes un equilibrio, siempre tendrás esa energía en la cuenta bancaria, energía en la que puedes vivir. Sin embargo, si gastas esa energía, entonces interferirás con tu propia sobrevivencia. Así que realmente no querrás tirar tu dinero. Quiero demostrarte que ese es un conocimiento importante en la naturaleza de nuestra propia salud y biología y que el mundo lo recrea en el sistema biológico. Las células dependen de la energía. Sin energía no hay vida. Fundamentalmente tenemos un presupuesto de energía que nos da la vida. Y de hecho, la energía corporal y las monedas se llaman moléculas de ATP que representan unidades de energía. Los biólogos se refieren al ATP como la moneda del área. La relevancia del ATP es que sus moléculas son como gasolina, litros de gasolina, que se usan también como el combustible de todos los procesos biológicos para mantenernos vivos. Tenemos todo este ATP. Tu cuerpo tiene una cuenta de ATP. La pregunta es cómo lo usas. Existe un hecho importante que es que el 25% del total de la energía de todo tu cuerpo se usa para el funcionamiento del cerebro. De repente, nos damos cuenta que el cerebro usa la misma energía que los músculos de un corredor de maratón. Así que, la actividad cerebral y la muscular es bastante parecida. ¿Por qué eso es importante? Porque así como usas el cerebro y el pensamiento, debes usar también la energía. ¿Por qué eso es relevante? La respuesta es muy simple. Porque la forma en la que hemos utilizado los pensamientos no es muy productiva. De hecho, algunas veces la inversión en nuestros pensamientos es improductiva porque los pensamientos crean una realidad que entonces tenemos que superar. Esto básicamente dice que tenemos que cuidarnos de lo que pensamos. Porque eso es muy importante. Porque los pensamientos se representan en unidades de energía. Cada vez que tienes un pensamiento, usas energía. ¿Por qué esto es muy relevante? Si te doy una chequera de tu cuenta bancaria, tú no irás caminando por la calle haciéndole cheques a todo el mundo. Oye, eres bien parecido. Aquí tienes 10 dólares. Toma, pequeña. Ve y cómprate el auto que quieras. Aquí tienes mil dólares. Pero, pero, tú no regalas tu dinero. ¿Por qué? Porque regalar tu dinero es regalar tu vida. Entonces, cuando tienes una chequera en la mano, eres ahorrativo. Lo que intento decirte es que tienes un presupuesto energético en todo el cuerpo. La energía es lo que te mantiene vivo. Y al usarla y escribir cheques de los que no recuperarás la energía, es lo mismo que escribir cheques de tu cuenta bancaria y que lances todo el dinero. Lo importante de eso es que la biología de la creencia revela cómo es que nuestros pensamientos crean nuestra realidad. Y si comienzas a invertir en los pensamientos, que son pensamientos contraproducentes, como el miedo, o qué voy a hacer, o cómo me escapo de este problema, o si esto sale mal, ¿qué hago? Y toda esa clase de pensamientos que son muy negativos, date cuenta de esto. No solo estás usando tu energía al tener esos pensamientos, sino que esos pensamientos son los que se convierten en tu realidad. Cuando te enfocas en ellos, es lo que el cerebro manifiesta como tu realidad. Buscaba relaciones, seguía buscándolas, ¿bien? Terminé en el Caribe, enseñando en la escuela de medicina. El universo me puso ahí. La propuesta perfecta del mundo entero es algo como, oye, si no tienes nada mejor que hacer, ven a mi villa en el Caribe y pasemos el rato. Ven para acá. Tengo una villa en la playa y soy dueño del lugar y... Y aún no pude encontrar a nadie. Porque seguí buscando, porque me decía, necesito una relación, necesito una relación. Entonces, conocí a una mujer que salía en un yate y ella... Teníamos futuro, ella es de las que hacen lo que quieren. Y le dije, si no estás haciendo nada, ¿por qué no quieres venir y quedarte en mi villa en esta linda isla? Ella me miró y me dijo, no puedo estar contigo. Le dije, espera un momento. Me miró y me dijo, eres muy dependiente. Eso entonces me golpeó y pensé, santo cielo. Eso... Eso me dijo esta linda mujer. Que busco, pues, una relación. ¿Por qué? Porque no eres feliz. Si buscas una relación porque no eres feliz, entonces dependes de que ella te haga feliz. Esa... Esa no es una buena relación. Eso es codependencia. Si te doy este lugar para quedarte, me harás feliz. Eso es negocio. Después de lo que me dijo, me quedé sorprendido por un momento. No puedo estar contigo. Eres demasiado dependiente. Y eso me sorprendió. Y de repente yo le dije, gracias, muchísimas gracias. Fue una especie de gran bofetada. Una bendición encubierta. En efecto. Fue un llamado a despertar. Y me alejé de ahí y de mi vida. Y también me dije, tienes un trabajo fantástico. Das clases un par de días a la semana. Vives en el Caribe. Tienes una villa. Tienes dinero en el bolsillo porque te pagan siempre y estás en el Caribe. Y ahí no hay nada que comprar. En fin, tengo... Me dije, tienes salud, dinero, un lugar para vivir. Tienes un trabajo maravilloso. Entonces, ¿y no puedes ser feliz con eso? Eso fue lo que me dije. ¿Y cómo es que yo busco a una persona que me haga entonces ser muy feliz? Ah, no. Primero me haré yo feliz. Y cuando entonces lo haga, eso cambiará. Y entonces lo hice. Dejé de maldecir y comencé a disfrutar. Oye, ¿te gusta donde vives? Sí, me encanta donde vivo. ¿Disfrutas el mar? Sí, me encanta el mar. ¿Te gusta? Me encanta el trabajo que tengo. Y de repente comencé a enfocarme. ¿Y adivina qué? No necesitaba a nadie. Ahí fue cuando creaste abundancia y las personas se sintieron atraídas hacia ti. En efecto. Debido a que no necesitaba de ellos, no les decía, vengan a donde estoy. No me importaba. Y aparecieron. Es fascinante cómo funciona. Aparecieron porque no las necesitaba. Esa es la palabra. Porque necesitar obliga a la otra persona a proporcionar. Eso fue como dije. Oye, quiero salir contigo y no me tienes que dar nada. Pude ser yo solo. Entonces, fácilmente yo le digo, claro, sé tú y yo seré yo y la pasaremos muy bien. Tú y yo la pasaremos bien. De verdad, la pasaremos así. Ajá. Sí, y nos divertiremos los dos. Fue el comienzo de reprogramar una necesidad por una relación. Hasta que fui feliz conmigo mismo. Y hasta ese momento, cuando fui feliz conmigo y no necesité una relación, tenía que ver la cantidad de oportunidades que aparecieron en toda mi vida porque antes la necesidad las alejaba a todas. El cerebro es una computadora. Este es un hecho. Y tiene las mismas funciones y sistemas que la computadora convencional que las personas están viendo en este momento. Esta es la idea. Compro una computadora nueva. Y salgo de la tienda y presiono el botón y arranca. Significa que la pantalla se enciende. Vaya, genial. Tengo una computadora. Haré un dibujo. Haré una historia. Una hoja de cálculo. No, no, no puedo hacerlo. ¿Por qué? ¿Tienes una computadora nueva? Así es. Me digo que no hasta que le instale los programas y no podré usarla. Por lo tanto, diré hoy y después de que los instale, podré escribir. Podré conectar la computadora, pero sin el programa no podré hacer nada. El cerebro humano, como el de una computadora, se comienza a programar desde el último trimestre de gestación hasta los siete años porque la función cerebral no es suficiente como para ser consciente. La mayoría del tiempo está un poco baja y me pregunto por qué eso es relevante. La respuesta es muy importante. ¿Cuántas reglas debe aprender un niño? Para ser miembro de una familia y de una comunidad, existen miles de reglas para ser una persona dentro de una comunidad. Un infante no sabe leer. Yo digo que no. El cerebro de un niño es como una videocasetera. El infante observa a la madre, al padre, a los hermanos, observa a la comunidad y descarga su comportamiento. Eso es todo. Esos son los programas. Después de los siete años, un niño puede operar la computadora y hacer lo que quiera. ¿Bien? Así que, digamos que comienza en el útero. Esa es la razón por la que la madre puede ponerle música a través de la pared abdominal. Se coloca a los audífonos y repite la música y adivinen qué. Cuando nace el bebé y ella pone esa música, el bebé instantáneamente la reconoce. O cuando el padre le habla al bebé a través de la pared abdominal y lo repite. Y cuando nace el bebé, en el momento en el que el padre dice algo, el bebé sabe quién es el padre porque ya memorizó esas cosas y memorizó lo que la madre también come. Ah, debido a que salió a relucir lo de la nutrición, ¿cómo es que eso funciona? Nos referimos a que la sangre es el medio de cultivo que con la química determina la genética. Me pregunto por qué eso es relevante, de quién es la sangre que usa el feto. Y el desarrollo le pregunto a las madres, ¿por qué eso es relevante? Bueno, si ella tiene una respuesta emocional, eso es química. Ella está sintiendo esa emoción, sea un amor maravilloso o miedo, les pregunto, ¿por qué es relevante que la sangre con la misma química de la madre pase dentro del feto? ¿Por qué eso es relevante? El feto siente lo que la madre siente. Así es. Si la madre está bajo estrés y experimenta la sensación de que la vida es difícil allá afuera. Si la madre se siente querida y apoyada y todo eso, entonces la vida es fácil para el feto. Eso lo comenzó a aprender en el último trimestre. Y entonces los siguientes siete años hace lo mismo, porque eso es muy relevante. Cuando cumplo siete años, la conciencia puede escribir en el teclado, así que puedo programar lo que yo quiero. Y aquí viene el problema. El problema es la mente consciente. ¿Acaso el que escribe piensa? Tengo que entender que lo que escribo es lo que pienso por dentro. Por ejemplo, si yo te pregunto, Jennifer, dime tú, ¿qué harás realmente el martes? Dímelo ya. Inmediatamente puedes decirme, pero tendrás que pensar en ese día, ¿qué voy a hacer yo el día martes? Es cuando pensamos, la mente consciente siempre deja de buscar en el mundo de afuera y la mente inconsciente mira hacia adentro. Y si estás conduciendo el auto y vas por una calle y de repente tienes un pensamiento, la mente consciente deja de ver afuera. Digo, santo cielo, voy a chocar este carro porque mi conciencia está aquí adentro y entonces digo, yo... Sí, así es. Es la inconsciencia. Cuando la conciencia piensa, el inconsciente está en piloto automático y lo controla. ¿Por qué eso es relevante? Porque la ciencia reconoció que el 95% del día es la cantidad promedio en el que una persona piensa. Es así, entonces, la mente consciente tiene lo que quieres y deseas y el inconsciente tiene tus programas. Tu vida viene de lo que quieres y deseas, es el 5%. El 95% de tu vida es lo que quieres que haya sido el programa instalado a los 7 años. Ha sido así siempre y si tienes un programa que no te respalda, entonces el 95% del día tu comportamiento no lo hará porque el programa no te motiva realmente. ¿De acuerdo? Siempre cuento la misma historia desde hace 40 años y ustedes la conocen, pero se la contaré a tu comunidad porque tienen un amigo y conocen su comportamiento y resulta que conoces a los padres de tu amigo. Y un día ves que tu amigo tiene la misma conducta de su padre y realmente se lo quieres contar a tu amigo y le dices, oye, Bill, eres igual a tu padre. Me alejo un poco de Bill porque sé qué es lo que va a decir. Me dirá, ¿cómo puedes compararme con mi padre? No me parezco en nada a él. Y el público se ríe. Le digo, esa es la historia más profunda del mundo que conozco. Todos los demás pueden ver que Bill se comporta como su papá. ¿Quién es el único que no lo ve? Bill. ¿Cómo diablos sucede eso? Porque cuando Bill piensa, suelta el control y mientras piensa, el comportamiento actúa. Pero como él ni siquiera ve su propio comportamiento, ni siquiera se da cuenta de eso. Así es. En su mente, él dice, no soy como mi padre, pero todo el mundo puede ver que te comportas como él. Eres el único que no puedes verlo. Y yo me pregunto, ¿por qué eso es relevante? Y la respuesta es muy simple. Todos somos como Bill. Todos tenemos creencias, deseos y anhelos. ¿Cómo es que no manifiesto el mundo que quiero? ¿Cómo es que no soy tan saludable como quiero? ¿Cómo es que no creo la vida que quiero? Sí, mi mente es la que crea. Es la creadora. Y entonces te pregunto, ¿desde qué mente estás funcionando? El 95% del día no estás funcionando desde los deseos y los anhelos conscientes. El 95% del día los programas inconscientes se ejecutan automáticamente. Y si esos programas no son buenos y te digo, bueno, no lo verás, ellos se ejecutarán. ¿Sabes qué? Verás el resultado. Así que simplemente me levanto en la mañana con la mente consciente. Hoy voy a encontrar el amor del día. Hoy voy a estar saludable y conseguir el mejor empleo. Y luego a las 5 de la tarde regresarás a casa. No pasó, no pasó. Esa es la situación. Y entonces, ¿esa persona qué va a pensar? Es como Bill. Oh, todo está en mi contra. El universo está en mi contra. Oh, esa persona es responsable. Esa persona es responsable de no dejar que logre mis deseos y anhelos. No. Todo el día te saboteaste a ti mismo con tu comportamiento. Y ni siquiera sabes cómo lo hiciste. Estaba en tus manos. Porque es relevante. Estamos programados para creer que cuando las cosas no funcionan, somos víctimas de la fuera. Cuando la verdad es que no es así. El 95% de las veces ejecutamos programas que no nos respaldan. Y como resultado al final, no obtuvimos el resultado. Pero no lo vimos porque la inconsciencia estaba abajo. La conciencia controlaba tu vida. Tu mente consciente dice, voy a estar sana, a enamorarme. Yo digo que eso es genial, pero eso fue el 5% del día. Seguro. Pero el 95% digo, vengo de un programa diferente. Cuando le das un vistazo a tu vida. Y es una parte linda. Te preguntas cuáles son esos programas. Quiero ayudar y te diré cuáles son esos programas. En eso quiero ayudar. ¿Cómo sé si me programaron antes de nacer? ¿Me programaron de cero a un año? ¿Puedes decirme cómo te programaron cuando tenías cero años? No. Dime cómo te programaron. No. ¿Conoces el programa a los dos años? No. A los tres puedes que digas que recuerdas algunas cosas. Pero te digo, que fuiste programado con la inconsciencia de esa programación. Ni siquiera viste el programa. Y ahora les pregunto, ¿cuál es tu programación? Me dirás, ¿que no estuviste ahí? Te daré la respuesta. Espero estés listo. El 95% de tu vida proviene de la programación. Tu vida es una copia de tu programación. Mira tu vida. Mira tu vida. Y te diré esto de forma muy sencilla. Las cosas que quieres que vengan a tu vida. Las cosas que quieres vienen porque estás programado para que lo hagan. Lo que quieres. Salud, relaciones, un buen empleo, luchas y trabajas duro. Te esfuerzas mucho. Haré que suceda. Estoy sudando. ¡Trabajo muy duro! ¿Por qué trabajas tan duro? La respuesta es simple. Tu propio programa no te respalda. Estás intentando anular el 95% del día que ese programa negativo ejecuta con el 5% de tu esfuerzo. Él quería ser exitoso. Yo te digo sí y el 95% del día tienes lo que recibiste de tus padres. No eres muy listo. No lo mereces. No eres bastante bueno. No te quiero. Existen cosas que descargamos en los primeros siete años. Y este es un hecho muy interesante. Por 400 años, los jesuitas le han dicho a sus seguidores la verdad absoluta y nadie ha entendido a qué se refieren. Ellos dijeron, y eso es un hecho. Por 400 años han dicho, denme a un niño hasta los siete años y les devolveré a un hombre. ¿Qué quiere decir eso? Es lo que les dije. Que la ciencia dice que los primeros siete años estamos entera. Programación. Eso es lo que aprendes. Y yo me pregunto qué hay del resto de la vida. ¿Qué hay del 95% del programa del resto de mi vida? Si puedo controlar los primeros siete años, yo controlo el resto. Y a eso se refieren. Denme a un niño hasta los siete años y yo les devolveré a un hombre. Si me permites que lo programe los siete primeros años, te diré cómo será la vida de ese niño. Yo era un científico y nosotros los científicos no ponemos espiritualidad ni mente a las historias. Se trata de genes, células, moléculas y esas cosas. Y mi investigación sobre células madres reveló que, mientras en la escuela de medicina enseñaba que los genes controlaban la vida, mi investigación reveló que el entorno en el que viven las células es el que las controla. Había información externa que llegaba a las células. Y recuerdo, recuerdo cómo en un momento intentaba entender la mecánica desde un punto de vista molecular específicamente. Y entonces me preguntaba cómo una señal del entorno controla toda la biología. Y no estaba trabajando en los genes. Trabajaba en la piel de la célula, en la membrana. Y era tan profundo que yo, incluso me cuesta describirlo. Trabajaba en entender cómo es que la información del entorno controla la biología. Había observado la membrana por años y escribí una nueva definición del mecanismo de la membrana. Y apunté el concepto. Eso fue en 1985. Eran las 2 de la mañana y anoté que la membrana es un líquido cristalino semiconductor con compuertas y canales. Cuando escribí eso, hice una pausa y me dije, acabo de leer algo exactamente igual a esto. Y justo al lado de mi primera computadora estaba un libro sencillo llamado ¿Cómo entender su microprocesador? Lo abrí, en alguna parte está, dije. Lo abrí justo en la introducción, donde decía que el chip es un cristal semiconductor con compuertas y canales. Y pensé, oh, qué coincidencia. Tienen la misma definición. Y en cuestión de segundos comencé a decir, espera un segundo. Una a una las partes son exactamente las mismas. Y decía, oh, santo cielo, la membrana es un chip de computadora en la superficie de la célula, que son como las teclas de una máquina de escribir. Y comencé a darme cuenta de eso. Cielos. El entorno escribe en la superficie de la célula información que se mete en la célula y controla la genética y la conducta. Pensé, oh, esto es muy emocionante. Escribo en mi computadora, anoto esta información. Entonces me di cuenta de que estaba, de que estaba en el exterior de la computadora, escribiendo en el teclado y la información salía en la computadora. Eso lo vi. Entonces me dije, cielos, el teclado en la superficie de las células tiene unas claves que representan un número de identificación personal. PIN y no hay dos con esos mismos códigos. Cada uno de nosotros tiene un número PIN diferente para entrar en nuestras células. Es nuestra identidad personal. Y estas son las claves. Y entendí, cielos, me he estado enfocando en esto que llamamos receptores como la fuente de la identidad de nosotros. Esto es lo que activa, lo que escribe, es la identidad. Eso me emocionó y dije, cielos, mi identidad no está en mis células. Mi identidad es una señal que proviene del entorno que escribe en el teclado. Luego me dije, oh, lo primero que me golpeó es que, es que no podía morir. Ni siquiera estoy aquí. Y en ese instante de miedo por el que todos hemos pasado en nuestro más profundo sistema de creencias, es un temor a una mayor mortalidad. Y en ese momento de no puedo morir, no como una creencia religiosa, eso no tiene nada que ver con eso. Era solo como un mecanismo. Me dije, cielo santo, no puedo morir. Les diré algo sinceramente. Lo mismo me pasó al criticarme duramente. Las lágrimas corrían por mis mejillas y esa gran alegría fue un dolor en mi corazón que nunca antes había vivido. Se quedó 40 años en mi cabeza y así se convirtió en una investigación científica y académica. Y cuando eso pasó, mi corazón, mi corazón voló. Entonces me refiero a él como un orgasmo cardíaco muy grande. Esa fue la primera vez que experimenté que mi corazón es una parte esencial de mi propia existencia consciente. Lo que sucedió fue que me abrumé primero con el hecho de que yo no era muy espiritual, pero de un minuto al siguiente yo era totalmente, totalmente espiritual. Cuando miramos nuestras vidas y les digo que el 95% de ella proviene de un programa inconsciente, no lo es. Existe una nueva divulgación científica de cómo funciona el mecanismo. Pero lo interesante es que por 400 años, el conocimiento de que se puede programar a alguien y controlar su vida ha estado disponible. Los jesuitas dijeron, denme un niño hasta los 7 años y les devolveré al hombre. La mayoría de las personas no entendía lo que decían y a lo que se refiere es que los primeros 7 años en los que ahora sabemos que la biología y científicamente es la programación. Hace 400 años decían que si podían instaurar ese programa, los primeros 7 años determinarían la vida de ese individuo. Les mostraré al hombre porque representará la programación que aquí tenemos. Lo realmente importante es que cada uno de nosotros ha sido programado. El problema es cuáles fueron esos programas. Porque si les pregunto, ¿qué programas les metieron cuando tenían un año? No tengo idea. En realidad no estaba ahí. De hecho, has sido programado incluso antes de nacer. En el último trimestre de gestación fuiste programado. Y eso es esencial. Y es esencial porque lo primero que te digo es que el 95% de toda tu vida es programación. Y la mayoría de ella te quita el poder. Y por supuesto, en lo primero que pienso es, ¿cuáles son esos programas para poder lidiar con ellos? Quiero facilitarte las cosas. No tienes que revisar toda tu vida ni intentar descubrir cuáles fueron esos programas. Debes ahorrar mucho tiempo. El hecho es que ese programa se ejecuta el 95% del día. Lo que significa que tu vida es una copia de ese programa. Pero no tienes que regresar el tiempo. Eso podría irritar más al sistema. Porque cada vez que revisas esas cosas que te perturbaron cuando eras más joven, refuerzas el dolor que viviste antes allí en tu vida. Así que regresar a descubrir qué le hizo qué a quién es una pérdida de tiempo. Eso te retrasaría. Debes, debes entender todo esto muy bien porque es muy importante. Para que lo entiendas, existe una vieja frase que las personas han escuchado. Si no te gusta el mensaje, no mates al mensajero. Y eso lo que significa es que no culpes a las personas que hicieron esto, aquello o lo otro. Eso es irrelevante. Es irrelevante quienes sean. Lo importante de todo esto es el programa con el que te fuiste. No quien lo hizo, sino lo que aprendiste de él. Así que te digo, bien, me programaron y no tengo idea de qué fue. Te invito a que mires tu vida y aquí está una sencilla resolución. Todo en tu vida, lo que te gusta y lo que ha venido a ti, es porque tienes un programa que a ti te respalda ese programa. Eso es maravilloso, eso es genial, eso va a ti porque ese programa lo lleva hacia ti. Por otro lado, esto es lo importante. Cualquier cosa que te cueste lograr, cualquier cosa con la que luches para que suceda, cualquier cosa en la que pongas mucho esfuerzo, quiero esto, trabajaré como loco, conseguiré esto. Mi primera pregunta sería, ¿por qué te esfuerzas tanto? Y la respuesta es muy simple. Cualquier cosa con la que luchas por lograr, ya sea salud, amor, relaciones, lo que sea, si tú luchas, representa un hecho simple. Tu programación inconsciente no respalda para nada ese destino. El hecho es, ¿cuáles son mis programas? Mira lo que te cuesta y con lo que tú luchas. El esfuerzo no es porque el universo no te lo va a proveer. El esfuerzo es un trabajo interno de ti. La lucha es que intentas superar una programación previa que realmente evita que tú llegues a ese destino. Lo maravilloso de ese entendimiento es que no tienes que repasar para nada tu propia vida. Puedes ver en este instante, en este momento, mira en tu cabeza y pregúntate cuáles son las cosas que sigo intentando conseguir y que parecen muy esquivas para ti. Están fuera de mi alcance. No es que el universo te frene. Es tu propia conducta inconsciente. Porque llegaste al final del video, yo quiero celebrarte. La mayoría comienza y no termina. La mayoría ni siquiera continúan. La mayoría dice que quiere algo, pero ni siquiera se esfuerzan por conseguirlo. Pero tú eres diferente. Eres especial. Believe Nation, llegaste hasta aquí, hasta el final, y te quiero. Así que voy a celebrarte. Si quieres una motivación increíble de Joe Dispenza, revisa el video que está a mi lado. Creo que te gustará. Continúen creyendo y nos vemos pronto. El amor propio ya no se trata de placer ni de comprar un auto. Es algo que cultivas dentro de ti. Entonces, imagínense, tenemos investigaciones que demuestran, y eso es una dualidad tal...